Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero y mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arranca nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp, del cual estaremos hablando por todas nuestras redes. Y si quieren saber más de estas opciones de formación y demás, pueden visitarnos en nuestra página web que es keepcoding.io y aprovechar porque está renovada al 100%, hemos cambiado todo el diseño y nos encantaría que pasen a visitarla y verla. Así que nada más, hoy de esa parte de presentación de KeepCoding, ahora vamos a empezar con el webinar de Frontend y microservicios, para eso nos acompaña hoy Kevin Martínez. Hola Kevin, desarrollador Javascript en Guidesmeets, apasionado al desarrollo web y al aprendizaje continuo, además de escribir sobre Testing y Javascript y Cipres, le encanta dar formaciones y acudir a eventos para conocer lo mejor de la comunidad dev y seguir aprendiendo. Además, es profe de KeepCoding y ex alumno de no uno, sino un par de bootcamps, si no me equivoco. Así que lo vemos seguido por casa. Sin más que decir de mi parte, muchas gracias Kevin por compartir con nosotros este webinar de microservicios, decirle a toda la gente que las dudas que les vayan surgiendo, nos las van dejando apuntándose ahí en la aplicación, en el apartado de preguntas o chat, la idea es al final poder responder todas las preguntas que hagan. Así que por favor, traten de formularla lo más completa posible a las preguntas, así las podemos responder al final. De mi parte, como decía, ya nada más y los voy a dejar con Kevin. Así que espero les guste. Me voy a mutear ahora un poquito, si quieres compartir la pantalla. Genial, sí, voy a compartir la pantalla. Screen. Vale, ahí debería de estar viéndose. TV. Genial. Vale. Vale, dame un segundito y empezamos. Bueno, ya me han presentado, pero me ha presentado otra vez. Bueno, soy Kevin Martínez, trabajo para Guidesmith, un poco sobre lo que hago en esta empresa y quién es esta empresa. Guidesmith es una consultora del Reino Unido con sede en Hungría y ahora también en España. Estamos especializados en transformación digital y microservicios y nuestro stack principal de tecnología, aunque trabajamos con muchos, es Javascript, tanto Node, React, React Native. Trabajamos con todo ese tipo de tecnologías. Y mi rol en esta empresa es el de desarrollador Javascript, básicamente para tanto parte de front, parte de back y algunas veces hago un poco de team lead, pero principalmente desarrollar. Bueno, en la charla de hoy, como bien dice el título, vamos a hablar un poquito de microservicios sin llegar a entrar mucho en detalle. Vamos a hablar también de frontend y sobre todo el objetivo de la charla es hablar de cómo podemos enfrentar un desarrollo front a una arquitectura bastante compleja creada en microservicios, cómo podemos mejorar nuestro desarrollo. Vale, en primer lugar, dar las gracias al equipo de GeekCoding. Yo ya soy bastante habitual, pero bueno, gracias por sacar este espacio para poder compartir con la comunidad. Y nada, bueno, antes de empezar voy a poner un pequeño disclaimer que la charla no va a ir de micro frontends. No se va a hablar nada de ese tema. Es un tema distinto a lo que vamos a ver. Y bueno, esta charla yo la había llamado en otros foros como cómo desarrollar un UI en una aplicación de microservicios y suena así, puede sonar como un poco directo y no es una charla como para decir que es la manera correcta, sino es una opción que hemos visto en un proyecto al que nos hemos enfrentado hace poco, que está ahora en producción, que se trata de una arquitectura de microservicios y queríamos compartir un poco la experiencia en este proyecto. Entonces, para empezar vamos a hablar un poquito de microservicios. Como he dicho antes, no vamos a centrar mucho en detalle. Vamos a ver unas definiciones muy simples que he sacado de la web de Martin Fowler, que para los que no lo conozcan es un desarrollador británico bastante referente en el tema de microservicios. Y bueno, como podemos ver aquí, microservicios o también conocido como arquitectura de microservicio, es un estilo de arquitectura que estructura la aplicación como una colección de servicios, los cuales, aquí es donde entra un poco la parte importante, que remarcaremos bastante durante la presentación, donde son altamente mantenidos y testeados, tienen bajo acople, o sea, no dependen de nada más allá de lo que ellos conocen. Se desplegan de manera independiente, no dependen básicamente de que otra cosa esté desplegado para que ellos puedan continuar. Están organizados alrededor de necesidades de negocio y pueden ser manejados por un equipo pequeñito. Este es un gráfico también sacado de la misma web de Martin Fowler, donde representa en esta cajita un conjunto de servicios que viven en una capa de aplicación, lo que se llamaría el monolito, y donde cuando queremos crear mejor performance de este monolito, tenemos que crear distintas subcajas con todo lo que tiene esa aplicación, todos los procesos que tiene dentro. En el caso microservicio, podemos tenerlas separadas y podemos crear más réplicas solo de cada una de ellas. No tendríamos que generar de todo. Esto lo podemos ver mejor en una aplicación de ejemplo muy sencilla que he preparado con unos gráficos, que no es una aplicación real, como la que veremos en la demo, pero nos puede valer para entenderlo así un poco a un nivel más sencillo. Entonces, ¿cómo sería una aplicación, por ejemplo, monolito, que tiene una parte de usuarios con un registro, donde esos usuarios pueden hacer ciertas compras de productos, donde a lo mejor a esos usuarios es interesante que se les notifique de esas compras? Pues, básicamente, tendríamos una aplicación la cual llama a un balanceador o directamente al servidor, según cómo lo montemos, y esta aplicación llamaría a un monolito, que es todo el conjunto de código, todo el repo, que se encarga de hacer todo. Entonces, habría una parte de código que se encarga de hacer los usuarios, llamando a la base de datos, la parte de ventas también, llamarían a la misma base de datos, la parte de notificaciones también, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si la parte de generar compras tiene mucho, mucho, mucho tráfico? Tenemos que, como todo vive en un monolito, tenemos que replicar ese monolito muchas veces, que era el dibujo que aparecía antes. Entonces, sería un poco, vamos a ir tirando con esta aplicación durante la presentación, que es muy sencillo, es básicamente, podríamos decir que hay un registro, hay ventas y se notifica de esas ventas, no tiene más. Entonces, en microservicios, ¿cómo podría ser esta aplicación migrada? ¿Cómo podríamos estructurarla en microservicios así con un gráfico? Pues podríamos separarlo por dominio, ¿no? Donde tendríamos el dominio de los usuarios, que sabe de usuarios y ya está, no sabe nada más. Dominio de ventas, dominio de notificaciones, solo saben de eso. Y luego, estos servicios de aquí podrían comunicarse con un servicio de mensajería o entre ellos con HTTP, depende de la estrategia que utilicemos. Pero bueno, ese no es el punto de la presentación. Y si volvemos a la diapositiva que estábamos viendo antes, podemos ver que las características de las que se habló con el diagrama que hemos presentado en la diapositiva anterior, como que son altamente mantenibles y testeables, podría cumplirse, ¿no? Porque tenemos una aplicación que solo gestiona usuarios, ¿no? Entonces, puede, al tener menos conocimiento de más cosas, puede ser más fácil de mantener y mucho más fácil de testear. ¿Está muy desacoplado? Sí, totalmente, porque cada microservicio, cada servicio que hemos definido aquí, conoce de lo que le interesa, que es notificaciones, ventas y, en este caso, usuarios. ¿Se despliegan de manera independiente? Sí, a diferencia del monolito, si yo quería desplegar una feature de user, va con todo, con todo el conjunto. Aquí no. Aquí, si quiero desplegar usuarios, pues despliego lo que tenga usuarios, lo que tenga usuarios, ya sea un nuevo endpoint o una nueva feature que optimiza la base de datos, lo que sea, que le va a dar igual a la gente que gestiona las ventas y que gestiona las notificaciones. ¿Están organizados alrededor de necesidades de negocio? Sí. Podemos centrar un equipo aquí multidisciplinar que se encargue de hacer el tema de ventas, un equipo con QA, con su tester, con su tío experto de negocio, en las notificaciones igual, podemos llamarlo a lo mejor a un tercero sin que tenga que afectar a estos servicios. Entonces, podría estar organizado totalmente en necesidades de negocio. ¿Manejados por equipos pequeños? Sí, al final, porque el código es mucho menos, el que hay que mantener porque está separado. Y podría estar manejado por un equipo, como decía antes, multidisciplinar que se encargue solo del tema de usuarios y otro que se encargue del tema de ventas. Entonces, podríamos decir que nuestro equipo empieza con el registro, gestiona un MySQL aquí con un diagrama de tablas que me he inventado, donde cada vez que se genera un usuario, pues habría un, tendría su user ID, lo que sea, y tendría otra tabla donde tiene más información, que en este caso solo he puesto credit card. Al tener este arquitecto en microservicios, podemos generar otra base de datos con Postgres. A lo mejor el equipo de ventas dice, oye, yo voy a usar Postgres porque creo que a nuestro equipo les va a aportar mucho más y queremos probar esta nueva tecnología o esta tecnología que no usábamos antes, por en razón, o lo que sea. Dice, vale, no, no hay problema, gestiona tú tu dominio, no hay problema. Aquí es donde entraría un poco el sistema de mensajería, ya que para que se produzcan ventas tenemos que conocer los usuarios, ¿no? Y claro, nosotros queremos utilizar Postgres o la base de datos N o el lenguaje N. No tiene por qué ser Javascript aquí, ni puede ser aquí Python, por ejemplo, aquí Javascript. Eso me da absolutamente igual. Pero sí que necesito conocer que en el servicio que se encarga de registros hay usuarios. Entonces aquí es donde entra en juego un servicio de mensajería o una forma de mantener sincronizados los microservicios. Entonces cuando se genera un usuario, se publica y el que se quiera enterar de que hay un usuario nuevo, pues se suscribirá y dirá, vale, que hay un usuario nuevo. Ah, vale, pues me lo voy a quedar. Y ya le preparo algo para las ventas. O el de notificaciones, que podría ser un bongo, podría decir, ah, vale, pues yo quiero saber de esos usuarios para generarles notificaciones en base a mis reglas de negocio. Y ya voy evolucionando, cada uno va evolucionando el producto un poco a su manera. Entonces estaría, el desacople sería total y sería bastante manejable. Entonces, esto sería como un overview muy, muy básico de microservicios, ya que los microservicios luego son todo un mundo y la forma de gestionar este sincronizado es todo un mundo. Luego tienes que tener un muy, 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 muy buen DevOps para poder desplegar todo esto de una manera ágil, ya que no estamos hablando de un solo servicio, sino que estaríamos hablando de un mogollón de servicios, los cuales si ya, si nuestra arquitectura o en nuestra forma de hacer DevOps nos cuesta desplegar uno, podría esto multiplicarse a, nosotros por ejemplo tenemos ahora 12 y esos 12 llevan réplicas y un montón de distancias, entonces si tenemos una mala forma de desplegar nos costaría mucho. Pero bueno, esa entra ya entre ventajas o desventajas de microservicios, que no es un poco, no es el tema. Quedemos con esto, con la idea de antes en la que tenemos una aplicación así súper tonta, pero que hay patas totalmente distintas. Hay un postgres, hay un mongo, hay cosas que son diferentes. Entonces aquí entran nuestros desarrolladores frontend o nosotros como desarrolladores frontend y podemos estar pensando, vale, vamos a empezar a hacer nuestro desarrollo. Entonces, si tiramos de Wikipedia, ¿cómo podemos definir a un frontend developer? Básicamente es la práctica de convertir datos a un interfaz visual, ¿no? Entonces, a través de HTML, CSS y Javascript, ¿no? De manera que los usuarios puedan interactuar con los datos que nos llegarían de un servidor o de otra fuente. Esto es la definición de Wikipedia. A mí me gusta también añadirle a esta definición que es totalmente correcta, que el frontend está en crear experiencias de usuario increíbles, ¿no? Es el encargado de poder enganchar, ¿no? Ahí un poco al cliente. Evidentemente teniendo en cuenta todo el trabajazo que hay de la parte de UX y de la parte de UI por detrás. Pero claro, el desarrollador frontend puede llegar, ¿no? A empezar a hacer su trabajo o incluso hacer el trabajo con la gente que está haciendo los microservicios y se puede encontrar esto y decir, vale, me van a pasar una serie de pantallas donde hay registros, donde luego puedo hacer compras, donde a lo mejor le llegan notificaciones. Pero él puede decir, vale, pero si quiero probar algo así en local, ¿qué hago? ¿Qué es esto del messaging server base de datos? Lo que sea. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué se suele hacer? Pues se puede resolver de una manera más o menos sencilla, ¿no? Podemos decir, vale, pues no te preocupes, bájate un par de repos que ya van a venir con sus scripts de Docker Compose o con sus scripts de, yo qué sé, de Ansible o de cualquier herramienta que te pueda generar algún tipo de configuración de la infraestructura de los servicios y tú te lo bajas. Tú te lo bajas y lo arrancas. Y el servicio de mensajería, vale, no hay problema. Te lo levantas con Docker y genial. Y ya puedes empezar a probar con un entorno simulado en local. Entonces, seguramente podemos acabar haciendo algo de este estilo, ¿no? En el que tendríamos, pues, un servicio, otro, otro, otro. Y aquí un Docker donde tenga las bases de datos. Pero, claro, al final cada base de datos, ¿no? Habíamos dicho que puede ser distinta. Y aquí solo tenemos tres servicios que tampoco es que sea mucho jaleo, ¿no? Son tres APIs y ya está. No sería difícil crearse un Compose o, no sé, cualquier herramienta para poder dejar a los developers front trabajar de manera cómoda, ¿no? Pero podemos acabar entrando en casos como de tener infinitas terminales. Y es importante no olvidar el punto de que el frontend, ¿no? Está pensado para hacer experiencias de UI increíbles. O transformar la definición de Wikipedia, transformar datos con HTML para crear una interfaz de usuario. Pero, bueno, sobre todo crear experiencias de usuario chulas. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? O, personalmente, nosotros, ¿qué es lo que nos ha funcionado bastante bien? Es utilizar el concepto de mocks. Entonces, los mocks, para los que no los hayan utilizado, son Object Oriented Programming, en programación orientada a objetos. Son objetos que simulan el comportamiento de objetos reales. Y es muy frecuente en todo el tema de testing. Aterrizar un poco más la definición. Nuestro problema de que tenemos un UI que tiene que levantar N servicios para poder empezar a pintar un HTML. Se traduciría en, posiblemente, interceptar las rutas de ese backend para nosotros no tener que llamar a esos servicios y nunca tener que levantarlos. Entonces, para eso nos valdrían los mocks. Seguro mucha gente ya conoce muchas herramientas como Knock o los mocks que te dan las herramientas de testing, como Sino o no, los que te da Jest. Pero nosotros hemos optado por otra opción, que es utilizar Cypress. Entonces, Cypress, para los que no lo conozcan, bueno, hay un minicurso, charla en KeepCoding, por si le queréis echar un ojo. Cypress, bueno, es una herramienta para hacer test en to end de nuestro UI, que para algunos que hayan trabajado con el tema de testing en to end podría ser como Selenium o TestCafe, un poco la similitud por el tema del test en to end, pero el approach que utiliza es totalmente distinto. De hecho, no usa Selenium y no utiliza WebDriver, sino que se inyecta en la aplicación, vive con la aplicación y luego tiene un montón de tooling como Snapshot, tiene un debugger brutal y, bueno, lo veremos en la demo. Una de las cosas más interesantes que tiene Cypress, que es donde nosotros nos apoyamos mucho, es en el Network Request, que lo que nos va a valer es para lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es que nuestro desarrollo de Sprint no van a tener que llamar a estos servicios levantados en local o servicios que están en dev y que hemos habilitado para que puedan desarrollar en local, sino que cada llamada que ellos hagan hacia afuera va a ser interceptada por Cypress. De manera que creamos una distinción entre lo que se desarrolla de Sprint con lo que está desarrollándose en el Back. Entonces, el Frontend no tiene por qué saber que usuario se está usando un MySQL o venta se está usando un Postgres y tiene que pasar X mensaje para que él pueda hacer una venta. Él se va a centrar únicamente en desarrollar su UI y en la demo lo vamos a ver bastante claro. Pero claro, si habéis trabajado con mocks, os podéis dar cuenta de que tienen un gran problema y es el siguiente. Yo puedo tener un mock de una ruta, imaginaros que yo quiero traerme los datos de un usuario, ¿no? Pues yo desde mi front podría hacer, vale, voy a hacer una llamada con fetch o con asios al backend del endpoint barra mi y que me devuelva mis datos. Entonces yo le digo, vale, pues voy a interceptar eso porque yo no sé ni qué está hecho el backend. Voy a llamar esa ruta y con Cypress voy a interceptarla para que siempre me devuelva este mock y yo me voy montando el UI. Vale, me monto el UI que se va a acreditar, genial, maravilloso. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego llega la release a producción o dev, a ser posible dev y claro, el mock del backend, bueno, el mock no, la respuesta real del backend es totalmente distinto en lo que es esa estructura o podría ser distinto en tipo. A lo mejor podría ser aquí un, ya que sea, un boolean o lo que fuera. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que claro, yo estoy subiendo mi código a development y cuando lo estoy viendo en development no funciona nada o funciona erróneamente o peor aún, si el tipo es totalmente distinto a lo mejor está haciendo una excepción que la aplicación crashea. Entonces esto es un problema porque nos creamos nosotros nuestros mocks y estamos literalmente viviendo en un limbo maravilloso en el que todo llega correctamente y nada falla. Pero claro, esto es un problema. De hecho, si ves la documentación de Cypress, ellos le llaman staff, no recomiendan justo lo que estoy contando, pero ahora voy a añadir un matiz más que ya sí que ellos lo darían por válido, la gente de Cypress. Ya que ellos no recomiendan el estar moqueando todo por este problema porque puedes quedarte un mundo paralelo en el que todo es maravilloso y cuando vas a producción todo es distinto. Entonces nosotros eso no caemos en ese error ya que nuestros mocks están siempre validados con cada uno de los microservicios. De manera que si yo estoy testeando algo con un mock, tengo que asegurarme 100% con el que me sirve el backend que esos datos son los que luego me va a devolver. Al menos no el dato en sí, no el dato en sí de que me vayas a devolver Kevin aquí y la credit card, sino en estructura y tipo. Que la estructura sea un objeto de estas propiedades y que cada propiedad sea de tipo string o sea boolean o sea number, lo que sea. Entonces con esto ya 100% nos aseguramos de que los mocks son correctos. ¿Qué es lo que puede pasar? Que yo pueda llamar a un mock, lo veremos en la demo, se ve bastante más claro. Puede pasar que yo llame a un mock y me dé un error. No pasa nada. Y el error me va a decir, oye, por ejemplo en nuestro caso aquí de ejemplo, nos va a decir, oye, que el usuario que estás usando no es un string, que es un objeto. Arregla eso y pasa tus tests. ¿Qué es lo que haremos nosotros como desarrollos? Vale. ¿Qué es un objeto? Vale, pues voy a crearme yo un objeto. Me lo creo. ¿Qué puede pasar? Nada. Que el UI no se rompa, que el UI deje de mostrar algo o en el peor de los casos que el UI se rompa. No pasa nada. Se ejecuta el test que estaba pasando por ahí y se arregla. No hay ningún problema. Y vamos protegidos a producción. Vale, aquí estoy compartiendo con el tema este de validar los mocks. Vi esta charla en otro evento hace poco y mucha gente me propuso ideas. Voy a hablar de la idea que nosotros estamos utilizando, pero es sobre todo el concepto. El concepto de no caer en este mundo ideal y tener este tipo de validaciones. Luego la implementación de esa solución puede ser la que queráis. En nuestro caso, la solución que nosotros hemos decidido es que cada microservicio que quiera ser parte de nuestro ecosistema tiene que proveer un endpoint que nos haga validar ese contrato. Por supuesto, este endpoint iría autenticado solo para los roles de tipo test, como autenticación especial, pero bueno, esa es otra cosa. Y básicamente lo que expone es que yo le mando en el fixture el mock que yo quiero utilizar y luego le digo el endpoint. Por ejemplo, imaginaos este endpoint de aquí del put. Yo le diría, oye, mira, que para la respuesta que me devuelves voy a utilizar un mock que tiene un array. Te voy a mandar, quiero que me valides con este endpoint y además del método del método put. Y él ya me dirá si el mock que estoy utilizando es correcto o no. También usamos una librería que hemos desarrollado en Guidesmith para hacer esto y también lo hacemos para las entradas, no solo para lo que devuelve el API. Luego, una cosa importante, pero esto ya es más de backend, no es tanto de frontend, es que nuestros microservicios pasan por este validador también. De manera que nunca un backend nuestro puede devolver algo que no haya sido documentado. Es decir, si documentas algo mal, los tests no te van a pasar. ¿Por qué? Porque si subieses ese código estarías subiéndole al cliente una documentación, cliente que puede ser un front o puede ser n fronts que usen tu API. Estarías subiendo algo que no le valdría a ellos y evidentemente tendrías que hacer lo que haría todo el mundo, que sería crear una versión 2 de ese endpoint, luego de precar la versión 1, etcétera, de hacer el tema de versionado para no afectar a los clientes que están utilizando la aplicación actualmente. Vale, voy a hacer una pequeña demo en el proyecto en el que estoy, del proyecto en el que estoy. Bueno, he preparado algunos casos, ninguno de los tres es real y a ver qué tal. Vale. Bueno, el proyecto es un proyecto que está montado en Riyad y nada, tengo levantado la aplicación y tengo levantado Cypress. Entonces, aquí entra algo bastante curioso porque cuando se trabaja de esta manera te olvidas de levantar el navegador, el navegador como tal. Si sois fans de desarrollar en Edge o en Safari, esto nos va a molar porque no podéis usar ese navegador para trabajar de esta manera ya que nosotros trabajamos literalmente con el navegador de Cypress. No existe ya el otro. Esto, si tienes muchas extensiones y cosas así, te será un infierno, pero si no, es exactamente lo mismo. De hecho, yo no tengo las Riyad DevTools ni las de Redux, pero mis compañeros sí que las tienen y en Vue, por ejemplo, también las puedes tener, las herramientas de desarrollo. Entonces, lo que, como nosotros trabajamos básicamente es, yo me bajo el repo, levanto Cypress, levanto la app y empiezo a trabajar. O sea, y ya está. Yo no tengo que esperar a que me den accesos al backend, no tengo que esperar a que me funcione eso en local, a que me den N certificados o a que esté en Def un usuario creado para que yo pueda utilizar la app. No, eso se acaba. Yo me, como desarrollador Front, me centro en hacer lo que, lo que es hacer básicamente, que es manejar Riyad con los datos que me llegan y hacer las UI. Entonces, vamos a, a hacer este test. A ver, ¿qué tengo por ahí? Vamos a quitar los onlist que tengo por aquí. Ya los estaba preparando antes. Vamos a poner el skip a tope. Vale. Vale. Vamos a quitar el skip. Y bueno, es un test muy tonto. Vale. La forma de trabajar es básicamente ejecutamos comandos de Cypress para poder ir viendo cómo va la aplicación. Este comando aquí no es un comando de Cypress, es un comando que hemos creado nosotros. ¿Dónde era esto? No. Support command. Que, bueno, básicamente lo que nos hace es un login. Entonces, este comando que hemos creado nosotros nos dice, vale, te voy a loguear como un estudiante o te voy a loguear como un profesor. Y ya no me tengo que preocupar de tener un usuario creado, de estar logueándome con uno, de borrar la cuenta luego, de cualquier, tendría, si no. Yo me logueo y ya voy a la pantalla de inicio como estudiante. Y puedo empezar a maquetar, empezar a hacer toda la parte. En nuestro proyecto en concreto es algo bastante crítico el que lo hayamos tenido que hacer así porque nuestro acceso es vía email, no es vía password. Entonces, tienes que esperar cada vez que te llega un email para acceder. Y no siempre el email llega para ciertos correos o para ciertos entornos. Entonces, nos vimos un poco forzados y vamos a trabajar de esta manera. Entonces, si os fijáis, lo chulo de Cypress es que podemos ver que aquí, por ejemplo, era el login y aquí directamente hicimos ya login con un script que hemos creado y entramos en la aplicación. Lo que os quería mostrar es, fijaos estas cards que tenemos aquí moqueadas que dice nuevo grupo con capítulos no sé qué es activo. Si nos vamos a los fixtures que en Cypress se definen de esta manera, tenemos una ruta que es de tipo get y le pasamos un mock y ya está. Así de simple. No hay que hacer nada más. No hay que configurar nada ni crear un objeto javascript. No hay que hacer nada, literalmente. De hecho, se puede pasar en un objeto javascript. Y luego, en una carpeta llamada fixture pegas el JSON y ya está. No tienes que hacer nada más. Y él ya se va a encargar de interceptar la ruta por ti y sustituirte lo que debería llegar por lo que tú le estás mandando. Entonces, esto está guay, Pues vemos que esto está aquí chulo, pero, como dijimos, aquí estaríamos en nuestro mundo ideal donde no estamos validando las rutas. Entonces, nosotros nos hemos creado una utilidad que es lo que decía antes, puede ser lo que sea, siempre que cumpla el objetivo de validar que vuestro mock es correcto con el servicio. En nuestro caso, hemos optado por definir dónde está ese mock al endpoint del microservicio que lo está utilizando, el método de ese endpoint y el microservicio en sí. Esto por debajo, si os lo enseño, es un código sencillo de... ¿Dónde está? Es un código que hay aquí en Cypress que, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero lo único que hace es se carga el fixture y luego hace una request. al microservicio. Entonces, si vamos aquí, podemos fijarnos de que nos tira un montón de errores y nos dice, oye, mira, que es que el property average score no está en el modelo, que active no es un objeto, es un muleano, etcétera, etcétera. Entonces, podemos irnos a nuestro mock y decir, ahí va, qué jaleo, pero si es que, claro, este average score me está diciendo que no está en el modelo. Vale, pues vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo de los tres. Aquí hay que recargar porque los pictures en Cypress no recargarían, pero esto está muy chulo también porque, fijaos, recargo y estoy directamente donde quería estar antes en la página de cursos. No tengo que hacer ningún tiempo de navegación. Vale, y lo último que me falta es que dice que active es un booleano. Vale, antes de irme a active, si miramos un poco este código que he añadido aquí para la demo de Riat, fijaos que aquí va a llamar a group active y luego va a llamar a status y luego va a llamar a mensaje. Es muy probable que sepáis que cuando haga esto y le ponga true a un booleano, que es lo que espera recibir, es muy probable que la aplicación me crashee. ¿Por qué? Porque claramente no puedo leer mensaje de undefined, ¿no? Active es un booleano punto status undefined punto mensaje la aplicación crashea. Vale, la aplicación que ha crasheado, ¿qué hago yo como desarrollador? Ah, mi mock está mal. Si subo esta producción no va a funcionar porque el mundo real no es como yo esperaba. Pues no pasa nada, arreglamos el problema y subimos código a producción en el fix. Entonces aquí guardaríamos. Fijaos que aquí no he recargado y me ha recargado la página automáticamente y ya tendríamos el UI correcto. el UI correcto y además con la validación al microservicio de qué es lo que va a esperar. De manera que cuando subas esto a Prod no va a haber problemas, no va a haber errores. Vale. Vamos a cerrar esto. Vamos a ver otra cosa que también me parece bastante potente que ya la he mencionado un poco antes que es el tema de la navegación. Bueno, vamos a ver que el test termine y ya os voy a comentar. Vale. Fijaos que aquí estoy en una pantalla que en teoría es una pantalla de pagos y lo interesante que tiene Cypress es que la herramienta al arrancar de esta manera es totalmente como si estuviese usando el navegador. O sea que se pueden inspeccionar los elementos. Ya no tengo las DevTools de Riyad pero se podrían inspeccionar. Luego aquí vamos a recargar podemos ver todas esas requests que van pasando exactamente igual que un navegador. Si hacemos cosas con persistencia las tenemos aquí también. O sea exactamente igual que vuestro navegador pero sin el tema oscuro o sin el plugin X que sin el adblocker. Exactamente lo mismo. De hecho podemos hacer la navegación y no habría ningún problema. Y lo guapo que está de esto es que claro para nosotros poder desarrollar hemos dicho que trabajamos con la herramienta de Cypress. Entonces para yo poder haber llegado a esta pantalla tengo que ir poniendo comandos de Cypress para que él me vaya navegando hasta allí. Tengo que ir moqueando rutas tengo que ir rellenando formularios tengo que ir haciendo clics por ejemplo podría avanzar un poquito más en el formulario si añadiese perdón si añadiese estos dos comandos. Entonces él automáticamente pues me va a llevar a esa pantalla. Vale, rellenaría y luego clicaría y me dejaría en esta pantalla. Entonces si os fijáis ya no es desarrollas y luego haces test o haces test antes y desarrollas sino es que literalmente vuestro desarrollo lleva implícito un test porque para poder moveros por la aplicación tenéis que añadir al menos una línea que llama la test o llama la navegación que 100% va a ejecutarse cuando hagáis el pulso en el Cy. Esto puede parecer una tontería pero es que si esta página se rompe por n razón ya solo el hecho de navegar ahí te está cubriendo esa parte voy a decirlo ese happy path y en realidad no es algo obligado que hayas tenido que hacer como hacer un test o yo que sé sino que es algo que es parte ya de tu desarrollo el navegar por esa aplicación lo cual es bastante interesante y además si por ejemplo no sabes Cypress la ventaja está en que si trabajas con este modelo aprendes Cypress que es una herramienta súper útil que te vale para cualquier tipo de proyecto un proyecto en React o un proyecto en Vue para cualquier tipo de proyecto y como desarrollar Frontend te va a aportar un montón de valor vale la parte de navegación bastante interesante también bueno lo he mostrado antes pero bueno fijaos que que por ejemplo en esta aplicación yo para llegar a esta pantalla lo que tiene que pasar para llegar a esta pantalla en un entorno de Dev por ejemplo que vais a ver ahora tienen que estar todos los datos ingestados de distintos servicios de distintos servicios de terceros eso es lo primero tiene que estar mi usuario creado tiene que estar mi usuario validado vía mail para que tenga un usuario válido tengo que haber creado un curso como profesor tengo que haber guardado ese curso y claro si quiero hacer un segundo test tengo que repetir el proceso de manera que tendría que borrar ese curso de alguna manera y a lo mejor ni siquiera el negocio quiere borrar el curso de la tabla y con Cypress directamente he hecho todo porque voy saltándome los pasos digo vale moqueo el login y me lo salto porque ya lo testé en otra fase llego a esta parte que es el listado y hago toda la parte de rutas moqueadas para poder ir viendo estas pantallas etcétera sigue funcionando las rutas siguen estando moqueadas entonces yo puedo venirme aquí y puedo repetir el proceso y decir vale pasó algo aquí bueno vamos a inspeccionar como a lo mejor esto no está bien cuadrado tal y que digo uy me estoy liando me estoy liando pues nada recargo y vuelvo otra vez al punto de partida dependiendo del ordenador que tengáis es más o menos rápido el test pero suele ser muy rápido ahora que estoy compartiendo tarda un poquillo más pero bueno es bastante rápido bueno partiríamos otra vez desde este lado y podríamos revisar esta pantalla a ver si nos cuadra si el drag and drop funciona o no etcétera cómo se ven los errores etcétera si se puede filtrar o no vale y bueno por último así de la demo bueno no entra mucho en los comandos porque son de Cypress pero bueno básicamente te lo das como profe aquí es que estás moqueando esta ruta aquí se va a moquear una serie de métodos que se van a utilizar luego luego se hace aquí una navegación aquí se espera que se cargue una ruta aquí se espera que se cargue otra se hace otra navegación se hace otra navegación más navegación pues este bueno este es el ejemplo de hecho para navegar y me faltan dos ejemplos que son bastante interesantes también este es este de aquí es os acordáis de que hemos creado una especie de método que hacía una validación de lo que me devuelve el API para ver si el moque es correcto pero nosotros además también hemos creado un método que bueno que es básicamente llamar Allen Point S que lo que hace es que cuando se ejecuta una una acción de post o una acción que va a enviar payload al backend nosotros validamos que lo que el front va a estar enviando va a ser lo que el backend espera recibir de manera que nos quitemos esos errores de bad request antes de subirlos a producción en este caso lo que estamos haciendo es cargar un usuario estamos rellenando el formulario estamos chequeando el checkbox de que quiere registrarse estamos haciendo el submit y luego en esta ruta que es la que es hacer el submit lo que estamos haciendo es una validación que este comando por debajo lo que hace es llamar al otro que os enseñé de ese payload con el microservicio de registro en este caso y lo que haría es que ese payload validaría en estructura y tipo si lo que yo le envío es correcto no los datos porque los datos mientras que el tipo y la estructura sean correctas le va a valer de manera que así podemos validar también las entradas vale pues hasta aquí guay pero una duda que surgió a muchos de mis compañeros y a mí también al principio es que esto es un poco como trabajar en el limbo en plan yo vivo de datos moqueados y nunca vivo lo real pero está muy guay el tener el API levantado en local y ver que te tarda un montón y pensar que es el front cuando a lo mejor es el API pero lo que está más chulo de esto es que tú puedes simular errores también como el caso del token aspirado en este caso o puedes simular errores que pasen que van a pasar eventualmente el API puede fallar y va a fallar porque al final todos somos humanos o los sistemas fallan eso es inevitable pero nosotros como desarrolladores tenemos que preocuparnos de que cuando algo falle demos una respuesta friendly al usuario y no que se crase la aplicación como me ha pasado antes entonces lo que nosotros vamos a hacer con Cypress también es simular ciertos errores para por ejemplo ver como se ven los popups de error ver como en este caso te deslogeas ese tipo de cosas que claro en el otro approach como simulas el error sin hacer el mock antes tendrías que no sé añadir algún raro en el API para forzar un error o usar a lo mejor Cypress solo para errores que también es una opción totalmente vale pero bueno aquí nosotros lo hacemos para todo entonces en este caso estaríamos forzando un error que es básicamente que el el usuario se loguea y luego le devuelve un 403 la siguiente petición y por lo tanto le asesiona aspirada ya que cuando pide su información le está volviendo un 403 que es el estatus que usa para el token spike vale este último ejemplo no este es el de las rutas vale si con eso podemos parar con los ejemplos y volver a la presentación y bueno un poco cuando le contaba a mis compañeros su cara es más o menos esta porque claro no usas navegador tienes que usar el de Cypress que al principio ni siquiera conocíamos cómo instalar las DevTools lo cual era un poco frustrante las de Riyadh por ejemplo pero bueno luego se pueden añadir y luego siempre estaba esa intención de levantarlo en local pero al final nos acostumbramos y ya no no sale natural levantar la app empie en run test dos puntos de Cypress creo que se llama nuestro script y empezamos a trabajar es decir decimos que quiero trabajar en los payments me voy al test de payment y veo qué pasa con el UI una cosa que no he comentado antes de cerrar ya con las conclusiones es que también tiene una ventaja muy chula el tema de los fixtures como mira se pueden probar imágenes y todo también se pueden hacer pruebas de lo que queráis una cosa muy interesante es que vosotros podéis capturar una respuesta de error que haya pasado en cierto entorno coger ese mock limpiando los datos para no subirlos al repo o cogerlo directamente y probarlo en local sustituís el fixture y literalmente estaríais viendo en el UI la respuesta que ha dado un error en vuestro sistema de error login imaginaos que vuestro sistema de errores os ha marcado que para X usuario se devolvió cierta información y que dio un error pues podéis copiar la información que se le devolvió no tenéis que copiar los datos sino copiar solo los tipos el esquema y usáis un generador para que os ponga los datos fake y ya los ponéis y podéis ver qué error ha habido en el UI para ese usuario en concreto imaginaos que ese usuario tenía esto y se le volvía esto pues os habríais dado cuenta y lo habríais probado en local bastante fácil pero bueno es un poco raro al principio pero luego está guay y bueno volviendo un poco a esta diapositiva que hablaba de microservicios y tal si nos paramos a leer otra vez las características como es altamente mantenible y testeable en cierto modo esto lo es porque cada ruta que hacéis cada desarrollo o cada sí cada regla de negocio tiene que ir con un test sí o sí y puede ser bueno puede ser menos mantenible aunque tengas test y el código es un poco es malo va a seguir siendo malo pero bueno si haces test y creas un buen código puede ser altamente mantenible y altamente testeable ¿no? ¿está desacoplado? sí la verdad es que está totalmente desacoplado porque literalmente la barrera de entrada para el desarrollador Frontend es npm install y como mucho muchísimo tener un acceso a un token para instalar dependencias privadas pero es solo eso o sea que no hay acople de otros servicios y no necesitas saber de los demás solo lo que lo que ellos lo único que tienes que saber de ellos son los contratos en plan lo que te va a volver el app y lo que no te va a volver es lo único independientemente de emplear esto ya lo era antes la app es totalmente independiente para desplegar organizado alrededor de necesidad de negocio sí pero no tan desacoplado como lo podíamos ver en los microservicios en la parte de back por así decirlo porque aquí tendríamos todo lo que sea todo el app pero sí que es verdad que podíamos separar pues a lo mejor pues por la parte de pagos y tener un kit de sets para ver cómo va toda esa parte de pagos ¿puede ser manejado por equipos pequeños? sí sí totalmente esta aplicación ahora la estamos manteniendo cuatro personas pero empezamos dos y bueno y toda la arquitectura que hay por detrás de microservicios la hemos hecho también entre cuatro y dos personas y he de decir que es fácil nosotros que hacemos JavaScript y evidentemente los microservicios están hechos en JavaScript es fácil tender a decir no yo sé backend y sé front y me levanto la API y a la vez desarrollo el front es fácil eso porque sabemos manejar las dos cosas pero nosotros no lo hacemos eso nosotros siempre decimos vale que vas a hacer un microservicio céntrate en ese olvídate de los demás haces ese lo subes a producción genera algo estable en producción que ya tiene valor y ya trabajas el front no quiero decir que haya que los frontend esté en un mundo y los backend esté en otro para nada nosotros en nuestro equipo hacemos un poco de todo y bueno lo guay de esto es un poco la y la conclusión es que al final el frontend es encargado de hacer estas experiencias de usuarios súper chulas y tenemos que dejarle hacer pues lo que mejor sabe hacer y aquí puede que no sepa de Cypress pero le va a aportar un montón de valor ya que es una herramienta de test súper potente muy usada en el mercado y va a poder centrarse en tocar su código de React de Vue del framework que queráis así que no tendrá que preocuparse de lo demás si no quiere si quiere hacer la parte de Back genial y nada bueno yo trabajo ya lo había dicho antes trabajo para Guidesmeet y buscamos gente buscamos Fullstack Developer para los que no les mola el término Fullstack gente que sale un poquito de front mucho de Back o mucho de front y también sale algo de Back gente un poco de todo terreno un poco los perfiles que salen de empresas como Kipfer y nada buscamos también gente muy top en Node.js y gente muy top en front si os mola esto es un poco lo que hacemos en varios proyectos ya al principio lo hacemos en uno pero lo estamos moviendo a otros esta forma de trabajar pero hacemos un poco de todo o sea que hay es un ambiente muy guay Remote Fest bueno si os interesa ellos os contarán más sobre cultura y nada muchas gracias y cualquier cosa lanzar preguntas a tope ok aquí estoy por aquí no sé si quieres poner la cámara yo la voy a poner un ratito porque están llegando un par de preguntas bueno tengo una pregunta de Albert Grisales dice ¿para qué sirve el Descript Skip? ¿el qué? Descript Skip te lo copio si quieres bueno si sigue viendo mi pantalla bueno sirve para saltarte estos tres si te fijas aquí están como marcados en otro color es porque me los he saltado entonces para la demo los tenía esquipeados para que no saltasen todos a la vez y luego les voy poniendo el flag only es básicamente para eso en Yes por ejemplo creo que bueno esto está montado en Mocha en Yes creo que si le pones X y te vale también como Skip es para saltártelo básicamente ok bueno gracias Albert y otra pregunta de Sabrina desde el backend ¿cómo defines la validación de los Moq? pues ahí la solución es un poco la que la que vosotros prefierais cuando di esta charla en otro lado me propusieron el tema de TypeScript que bueno yo no lo gusta TypeScript pero pensándolo luego en frío el backend puede ser cualquier tipo de lenguaje puede ser Python puede ser Java puede ser lo que queráis entonces ¿dónde estaba la diapos? entonces lo que nosotros hacemos es tenemos un script que hemos desarrollado nosotros que sí que sería solo para Node que lo que hace es que valida el output que tú mandarías al usuario con lo que está documentado en Swagger con el YAML de Swagger entonces si quieres usar la misma opción que usamos nosotros en otro lenguaje los conceptos serían validar Swagger por así decirlo la validación de Swagger y ya apañarte algo para que valide esa documentación con la que tú vas a volver al usuario entonces una vez tengas eso ya te puedes crear un endpoint de este estilo en plan de que tú le pases un payload y un endpoint y él ya busque cuál es ese dato y que te lo devuelva pero vamos que la solución es un poco lo que más se nos puede ocurrir no sé en otros lenguajes si se puede si hay otras cosas en lenguajes orientados a objetos que lo hago más fácil pero es lo que hacemos nosotros bueno no sé si hay más preguntas porque de momento no hay más gracias Sabrina por esa pregunta y si no hacen más preguntas vamos cerrando que también estamos en horario ha sido muy clara al parecer no hay muchas preguntas no hay dudas pero bueno cualquier cosa ahí tienen las redes sociales de Kevin contactarlo o también acá por KeepCoding desde eventos arroba keepcoding.io estamos ahí ansiosos de comunicarnos así que muchísimas gracias a todos mira hay otro comentario dice ha estado muy bueno muchas gracias Abraham a ti por asistir y bueno ya mañana decirles simplemente que voy a estar enviándoles el video de este webinar que queda grabado lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube como siempre con todos nuestros webinars así que si se pierden alguno luego lo buscan en el canal de YouTube vamos a enviarles bueno este video y también si quieren conocer nuestros bootcamps el bootcamp web del cual es profe Kevin así que nada muchísimas gracias y hasta la próxima adiós chao